muy buenas a todos bienvenidos de nuevo en mi canal de Estadokino en Quake Champions y hoy estamos aquí para abrir la flipa 300 cajas de botín si hay como veis en el título 300 cajoncios de botín que bueno se dividen en tres tipos para aquellos que no sepáis en mochilas cofres y la mochila que tiene pues que te da un objeto el cofre 2 el relicario 3 dicen que relicario y cofre te dan mejores objetos pero bueno ya me han caído los legendarios que son los tope desde las mochilas o sea la verdad yo creo que son un poco aleatorios más que nada la cantidad pero bueno quizá eso ya lo arreglen en un futuro ya sabéis que aún está en fase de desarrollo el juego pero bueno está la verdad me está gustando mucho y bueno que nos puede dar los relicarios los objetos todas las cajas de botín como básicamente nos pueden estar dando los iconos de perfil como será que con que me molo cuando me salió el banner después hay para personalizar los personajes pinturas tanto personajes como de armas las pinturas accesorios etcétera también algo muy importante las runas que son las runas pues las runas son como misiones un momento aquí que se nos vea aquí pues está por ejemplo que no la tengo hecha cuando completas pues te dan esta recompensa que ocurre cuando completas todas las runas de una clase te dan aquí un sombrado especial de maestría y cuando completas todas las runas de un aquí se me fue se me fue se me fue de un personaje pues consigues la runa de maestría del doom o en este caso del doom slayer cada personaje tiene la suya y es básicamente en aquí en doradete con su banner y su logo y todo o sea ahí toma ya que chetín en fin dicho esto vamos a por ello a mí no sé cuánto va a tardar esto por eso no he querido acumular más pero empezamos 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 venga a ver primera mochila bueno un torso inusual ok pero me mola tío lo siento me mola lo equipo ya lo equipo ya venga siguiente caja siguiente caja venga cae por bastante armadura con flaje raro bueno pues vale pero lo equipamos ya puestos no sé cuál tenía equipado ahora en este personaje este campeón pero bueno pero mola tío no sé a ver no sé vosotros a mí me está gustando estos momentos en plan como si fuese un tanque venga aquí aquí runas esta runa que significa conseguir 10 bajas con tritardo ok para volker pues lo aplicamos ya y que nos da toma un relicario y va a hacer 10 bajas con tritardo esta es facilísima facilísima de completar oh my god bien nice pues vamos para atrás aún nos quedan 296 casi nada casi nada no sé cuánto va a dar esto esto va a ser largo otra runa olé 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 15 venganzas fácil y si también para volker perfecto nos da 10.000 o sea estos son runas fáciles la verdad no me puedo quejar venga ahí vamos a ver venga más runas a mí las runas me encanta que me salgan oh oh 100 asistencias venga esto significa que tengo que manquear un poco y hacer sus asistencias bueno eso puede ser se puede intentar sí sí vas a ir disparando a tochi mucho y aquí le des pues ya te contaré la consistencia icono iconico iconico bueno vale vale es chulo es chulo si pudiese ponerlo aparte por eso no voy a aplicar me gusta mucho el de la cuaicon si acaso me gustaría oh shit un duplicado me ha sido duplicado tío pero porque no me da lo bien o sea el otro día vi que cuando has duplicado te regalaban fragmentos o sea te lo canjeaban por fragmentos pero bueno parece que ahora pues no piernas inusuales pues mola tío para el scale breaker este hay skypear o como se llame nunca me saldrá bien su nombre bueno equipado equipado esto es una runa ah no sombreado de armadura común no lo siento lo siento no me convence ese sombreado no me convence venga más runas la runa monster esto es la runa monster ok recoger 500 armas la aplicamos en total 10.000 puntitos esto nos sirve para comprar 5 mochilas más eh osea 10.000 puntitos de manera de favor osea 10.000 de favor equivale a 5 mochilas más así que son misiones eh eh misiones fáciles de completar oye piernas inusuales toma ya con un caer en las pelotas pues nada la aplicamos osea toma ya di que si sombreado de arma infrecuente mmm no me convence ese azul pero no me convence vamos a ver next 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 runa icono what the what the fuck es es un feto de alien no se que es tío pero da un poco de grima nada nada se queda el de quake on se queda el de quake on no se sabe el de quake champions o se queda el de quake on sombreado de arma infrecuente en negro pues pues vale lo aplicamos es para la arma básica way not lo que en teoría también debería dar son los diferentes tipos de arma las cajas y la mochila a ver tiene de superviviente 10 veces oh my god nos da un cofre ok ok ahora veis un macuero que implicaba superviviente muere menos veces que nadie en una partida ok eso es complicado para mi porque soy muy kamikaze pero bueno es lo que se intentará next 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 lo que tampoco tengo claro de todo es uh duplicado lo que me ha desbloqueado es un accesorio osea si se me duplica esto me desbloquea un accesorio ok ok quizás es eso lo quipo lo quipo lo quipo lo quipo lo quipo lo siento chicos ya ya sabéis que a mi el azul me muere así azul blanco osea ojalá mi pc fuese con estos colores más es que esto parece pacific rim así que claro quienes hayáis visto la peli lo entendéis osea si 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 azul blanco osea equipado eh equipado ya sabéis con que me vais a salir a partir de ahora con glitch venga venga esto es una runa ufff yeah ahí empezamos ya con épicos venga luego están los legendarios no recuerdo mal por encima del épico pero mola venga para adentro venga para adentro equiparlo a lo que les decía es que en teoría creo que también te puede dar campeones las cajas duplicado aquí veis los fragmentos ahí está sombrados los sombrados están fragmentos lo otro pues desbloquea accesorio ok next pues ok si no recuerdo mal es posible que también de eh campeones pero claro yo ya te he comprado el pack de full champions digamos el champions pack para si puedo estar con los campeones y demás así que tampoco me desbloquea nada de eso pero bueno usa una vida activa 100 veces que con quien con galena ok esta es muy fácil de hacer porque galena es la la spammer de tokens osea hay de totems osea va a ser fácil osea ahí la tenéis galena no se si antes de este video o después pero justo hay un video preparado para traer de galena que 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 osea la primera vez que la he probado la segunda creo la segunda y la verdad me gustó mucho la primera partida completa que hice con ella no no me ha convencido ese sombrado se ha notado eh a ver a ver ah vale habría entendido sombrado de arma común osea es tan cheto el tío que es un arma ok no armadura ok en azul no puede de camuflaje militar efectivamente así que no casco inusual no 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 es necesario es necesario me has bloqueado un accesorio y eso es bien este para la escopeta básica en este caso no voy a picar porque ya tengo uno legendario como habréis visto en los directos venga bien runas 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 ganan 10 partidas de partida muerte por equipos con volker y nos da 5 mochilas ok ok y si bien espera con volker este no es volker es volker anarchy con anarchy porque leía yo y volker ay claro runas volker madre mía madre mía venga vamos que aun nos quedan muchas mochilitas runas de slash 10 bajas con combos dale y que nos dará 10.000 vale baja con combos complicado osea tengo que bajarle la vida con un arma y luego rematarlo con la de riel osea hay que hacerlo rápido osea lo he hecho unas cuantas veces pero no es unas cosas mas sencillas que hay y cual cual no sorry el de quaycon sigue volando mas este no es el de antes creo que si venga a ver id mimor venga de anarchy raíz de aérea 30 veces y que nos dará con la aérea un cofre ok la aérea básicamente si no recuerdo nada era darle con un lanzacohetes con un rocket mientras el tio esta en el aire uy otra de anarchy 50 bajas con cañón de riel esta me gusta esta me gusta que nos da 100 fragmentos dicho con 300 fragmentos compramos un cofre asi que bueno aun nos falta la faena vamos a ver sombra de armadura común no me interesa casco raro casco raro jode tio es mas feo que uff uff parece saco de de resident evil pero me ha pensado asi asustamos a la peña venga next plaga de identificación cual es? plaga de identificación ruins of sarnath bueno es de un mapa en el momento mantengo esta hombre esto lo he visto a mucha gente pero nunca lo he aplicado pues mira lo aplicamos wey no? asi el mutante este torse sexual arena marcada por una bruja de sangre pestilente lucha contra maldiciones infecciosas incluso a medida que le cubre el cuerpo aunque se trate de una prueba desplazante ya lo ve meramente con otro obstaculo que superar madre mia además cada uno tiene su historia eh flipa venga esto es runa ah no no armadura sombra de armadura común a ver el azul me mola pero de momento buscaremos otro ufff fallo conexión no fastidies runa monster 10 partidas de duelo ok nos da 100 fragmentos sigamos the ranger ufff 15 venganzas y que nos da oh my god esto se esta empezando a llegar 100 100 fragmentos me gusta ir consiguiendo las las runas de verdad porque aparte te facilita poder coger luego mas mochilas mas cofres ehh para para este bueno igual de momento no no me acabo de convencer ya va con un pita ahi a lo monster venga otra runa 500 armas esta la tenia pero en otra clase nos da 5000 puntitos nice listos sombra de armadura común en rojo nada de momento no venga next a ver este morado mmm 9 9 9 duplicado me cachis me cachis me cachis pues nada de momento no ikunu caminar fantasmal ok 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 bueno pues siguiente luna de margas a ver masacre de apotenciadores 10 veces wow ese tiene de telita eh esta y nos da un cofre ok ok duplicado del torso pues vale asesorio es bloqueado sombrador de armadura si esto parece sacado de una serie si esta es la de fondo común pues vale mira de cachala ole pues vale parece como el couturú el primo del couturú todo eso como un duplicado pero asiéndolo yo no lo tengo si en serio pues no lo sabía pues mola mola casco común duplicado acceso desbloqueado pues vale a ver runa 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 consigue eslabón 5 veces eslabón que es me ha bajado todo loco la baja doble usando rastro de plasma ok 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 ese va a ser complicado eh me parece a mi eso si que es ay donde voy que me voy de madre no no aquí a ver comunes mmm no no me convence venga runa va a ser que de potenciadores 5 veces con este nos da un relicario ahí esta un relicario eh esta no es lo mismo no desintegrador 20 voy a hacer baja doble con la explosión del orbe extremo cajate venga venga chaval pídeme más osea flipa osea eso si que es jodido creo que se lo he hecho una vez una doble con esto eeeh tapepino me gusta me gusta equiparlo escamas azules cromadas digo que si se lo duplico otra vez madre mía quicono este ya me gusta más quake 3 creo que tengo un de quake 4 también pues nada quake 3 quake 4 quake 4 quake 4 armadura en rojo hace un power ranger macho ha duplicado y esta nos da 20 20 gachitos de estos de fragmentos a ver 100 objetos superiores y si y si esto lo hago como que en una activa cosa hago constante de papilla armadura y demás como cualquiera que este en el quake sumador de armadura común nah de momento no me interesa icono el siguiente oscuro oh vale frecuente en plan color vegeta no ahora me interesa ese ese algún legendario pues eso no es lo mismo en amarillo venga next este que todo eso es slash slash ahí lo pone por si no estaba claro bueno de momento no interesa aquí runas masacre de potenciadores 10 veces y que nos da 10.000 ok ok ya es que hay runas que se repiten pero es para diferentes campeones hay equipas que le ve a ver 10 asistente de 10 veces osea el que hace más asistencia es una partida si y nos da 5 mochiligas ok ok venga skins buenas hombre ostras este no es el de el equipo de quake osea el primero del original osea el primero del original a ver este 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 no interesa este no interesa raro este 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 si why not ah duplica duplica nada sumedor común verde el mochillón no y este recuerdo las cicatrices no vamos a ver next next casco inosual bueno momento aquí esto esto runas tipo de bajas con pistola neumática toma ya queda 10.000 que no que es raro duplicado fragmentos ok 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 el del vigilante primeramente se activa el tipo feo sonador en rojo tu pago en rancha icono duplicao si ya me duplicas iconos tío guardián de la sombra duplicao otro pago rancher vamos a ver venga más más aquí runa venganza 15 veces da 100 fragmentos ok vamos a ver más 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 pero es que no haya caído ni un legendario esto es el cicatrices de la cabeza no tampoco es el flash ok otro duplicao en serio en serio más duplicaos venga raro venga tío parece aquaman aquaman con un poco de barro raro 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 venga tío este natidad y ahí vamos con un legendario se me recuerdo mal también así que venga, otra runa 10 de cañón, 10, 5 veces esto tiene que ser en en 2 contra 2 a 1 baja ahí es más fácil y te puedes sacar fácilmente 2 por por partida pues cada 20 bajas con el cañón en una partida, pues eso y ahí tienes que hacerte hasta 50 para ganar este, en plan a un flagena, no interesa venga, 50 medidas de tanque o sea, pillarme todo el aguante ese sobrecarrasado y armadura al mismo tiempo ok este paso tenemos todas para esta sección si, si, si y que nos dará este curioso vamos a ver next venga, denix consigue neto maestro 10 veces ah, 1000 de daño sin morir ok ok ah, pero con nix joder, está pensando no es algo difícil mierda, sí que es difícil pero bueno espera, 1000 de daño espera, tenéis que curar cuántos 1000 de daño ahora mismo oh shit o sea, de runa más al potencial es 10 veces venga venga chaval con la cuádruple sí que tendría que ser pero bueno identificación en presencia oscura nada, nada next, next tiene objetos superiores venga la aplicamos 5000 que nos da no llevamos ni 100 aún ni 100 consumador de armadura nada, nada venga, tengo unas 50 bajas con el camino de riel nos da 100 pues nada esto va a ser también para bajas en en insta jeep en insta baja placa, placa, placa el del mapa este el covenan el covenan galena a ver tenemos 50 bajas con la ametralladora de galena po, vale venga nos faltan dos y tal piernas sensuales po, vale next venga runa, runa excelente excelente o sea va a estar entretenida esta se va haciendo pero bueno me gusta más hacerla con otros campeones que este no lo domino aunque ese estanque sí que bueno no es demasiado difícil venga runa con anarchy campanada 10 veces ay madre estas ya es que no me gustan normal que te de cofre esto depende en que mapa es más fácil depende en que otro es algo bastante más complicado a ver cuenta amarillo bueno en un momento mira lo equipamos iba con el verde así con el amarillo pues quizás da menos el cante raro toma que guapo está guapo está guapo está guapo un momento mantengo el otro pero este está guapo es que el otro que tengo es el best pit el que habéis visto antes que parece pacific pero bueno ese está bueno tiene asistencias con stroke y nos da pues 5.000 punticos de valor ok de favor de favor next raro vaya justo lo que veíais pues nada duplicado venga otra runa 10 partidas a muerte ganar 10 partidas a muerte nos da 5 mochilas ok bueno menos a runas me estoy hinchando que luego hacen falta icono duplicado ya en serio duplicado tía sombrero de armadura común pues entonces no que ya es común la crachis todos son comuns raro el paquillano se ha salido un épico antes así que asombrero asombrero ya me viene ya me viene raro no si mal es el que uso ese raro nah un poco feo este este es el que he estado usando hasta bueno hasta este rato que ha salido otro ese que tenía hasta hoy a ver completar 50 partidas con anarquía para conseguir 5.000 pues anda que no anda que nos han quedado a gusto con eso eh 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 ahí me gusta pues este que se que se añade wait not venga para allá venga para allá equipado equipadísimo duplicado en serio ahí está la quaycon y con el quaycon vamos a ver asistencia 10 veces y nos da 5.000 punticos rona de slash 50 bajas con cañón de rayos que no es el de riel es diferente al de rayos es el que mantienes pulsado venga rona para ranger cronómetro 30 veces vale esta si que es de las que completo porque bueno es lo que intento pillarme yo sobre el super salud y el escudo así que esta epay de quay que sabe quaychambios así que me gustaría tenerla quaychambios pero bueno icono inyección no tío otra runa dios del lanzacohetes esta si que lleva un poco de tiempo sabes te soñen te bajas con el lanzacohetes una partida bueno bueno creo que tengo alguna hecha de ese otra ametalladora 5 veces un cofre ok y mi mor y mi mor icono eh el de nix ok agente del conocimiento a ver sobrador de armadura no me convence duplicado en serio este era el bespit ah no bueno no puede ser el bespit ah el bespit es la armadura lo trobo en fin da igual eso me adorno no lo uso simplemente ya está uso como un duplicado nada icono cual 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 epa quake champions quake equipado chavales quake champions anda que no por fin por fin un icono que digo joder guay ahí 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 se queda runa de nix campanada jue campanada o sea mola cuando lo haces pero suele ser complicado tienes que aprovechar el momento que el tío esté en la arena de lanzacohetes o el cañón o algo así sin matarlo y que mola por la caída va con un impacto con el scarper o algo así la runa 20 potenciadores easy que nos da 5.000 de favor ok a ver casco común duplicado acceso es lo que hago ok armadura común joder no puede cantar más más con su mapa es en plan por favor disparadme disparadme casco común nos dan fragmentos otro duplicado más fragmentos pero que ya lo teníamos bueno pues nos da accesorio ok runas 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 30.000 de daño en cualquier modo os da 5.000 de favor ok venga que aún no hemos llegado a la mitad la que identificación cual 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 primeros campeones pues está está guapa ahí se queda de momento ahí se queda duplicado vamos a desbloquear un accesorio ok accesorio ah no que ya lo tenemos el tipo casco inusual también duplicado también duplicado accesorios bloqueados cual 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 corrupción arcana oh vale duplicado accesorio venga pero cada cosa tiene su accesorio así que bueno cronómetro 30 veces ok nos da 10.000 para 5 cajas más desafío de crash mata a nix 50 veces joyas son ganas ¿no? tenéis que coincidir para alguien que tenga eso y cargarlo 50 veces y con esto ya llegamos a la mitad a la mitad de todas las cajas black identificación escudo ok de clutch sombrador de armadura what curioso curioso lo dejaré en curioso una runa con su humillación 20 veces mata al enemigo con el guantelete ok 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 no el de no el de Thanos pero sí el guantelete es la arma básica black identificación y de cual raíces del mal ojo vaya ya sería tu pillado épico épico nice nice épico pues aquí pago litos madre mía o sea cuántas runas 50 bajas con la metalladora juli a ver nos da 5 mochilas no me esperaba sacar tantas runas parece que han cambiado el drop pero yo porque no me habían salido runas hasta prácticamente ayer que empezaron a salir asco duplicado pues accesorio aquí otra runa impresionante 30 veces o sea dos impactos con objetivos con cañita en perdigel esta es fácil esta es fácil porque esa es la suele hacer bastante en partida ya sea la de baja de una o una no me interesa un partida normal a ver a ver un soldador de armadura mmmm bueno ya veremos la 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 tira Ciencias comunes, accesorios bloqueados Ok Icono, icono, ¿cuál, cuál, cuál? Ven a través del velo Pues vale Para identificación, ¿cuál? Dreg Next Venga, venga, más runas Controlador 20 veces, ¿qué es? Hacer baja larga distancia usando mirada penetrante Buah, vale Vale, o sea, es usar su habilidad activa Y con eso pegar un tirado con caño de riel Básicamente eso O con un lanzacohetes Sombrador común, ok Piernas comunes, otra vez Duplicado ahora mismo, tío Runa Excelente 20 veces, o sea, lo de Eliminar a dos amigos en 3 segundos o menos Y nos da un cofre Ok Next Raro Si pasa que este manchado con barro Da igual, next Venga, runa, runa Consigue de bajas con combos Ok Ah, vale, con combos es verdad Cualquier amigo y luego rematarlo con un cañón Venga, venga, venga Runa De visor 10 bajas con combos Pues más, lo mismo nos da 5 manchadas Vamos Masacre de potenciadores 10 veces Y nos da 10.000 puntos Eh, que me voy a personalizar ahora no Duplicada Duplicada Y esta Venga, chis Eh, no, no me llama más la atención ese sombrador ¿Esto no lo teníamos? Ah, no Yo de las profundidades Es que se parece al otro Es la misma estética A ver Vieras como es Hacen filetes de carne eso Vamos a ver Nedo maestro Toma ya No tenemos que nos dará Toma esto Eso Unidad en su morir 5.000 De puntación No de puntación De favor De la monedita esta Sombrador de armadura común Sombrador de armadura Ya veremos Pero tampoco me convenzo mucho Ahí Lo que parece raro es que no hay salida en ninguno legendario aún ¿Esto? Portador de armadura Ah, ok Pero antes me hace raro que no hay salida en ninguno legendario De normal me salían más legendarios antes ¿Casco raro? Vaya Curioso Curioso Bueno, ya veremos Si lo pongo no Al momento creo que tenía precisamente un casco legendario metido Y Fuego inextinguible Ok Buena Next Next Raro Shush Venga Otra Placa ¿Cuál? Vigilante del terror Nada Icono Energía Cañón de rayos Pendenciador de cañón de rayos Nada Casco común duplicado Nos da accesorio Ok Luna de 100 objetos superiores Ok Nos da Favor 5.000 de favor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Abrí mochila Venga Eh, esta no las tenía Pues ya está Equipado Lo mismo Enquisitor de arena Marcada con una bruja de sangre Presidente Contra maldición infecciosa En punto Incluso a medida que le cubre el cuerpo Básicamente la misma explicación de la anterior Es el mismo Pack Digamos Venga No hay Venga Venga Consigue 10 de cañón de rayos 5 veces Bueno, pues o sea eso En 2 contra todos Venga, vamos Acceso y desbloqueado Venga Madura común Bueno, quizás para camuflarte incluso va bien Es el tema What the? Nada Lo dejamos así De hecho estaría bien que se hubiese algún arma especial Que no tuviese aún Pero bueno Si ya estaba ahí No vio Pues duplicado Recibido Venga 10 partidas del vuelo Y nos da 5 mochilas La mía Como complete todas las runas que hay ahora Sí que tendré también Mochilas, cofres y Y las cajitas amarillas Casco común Acceso desbloqueado Y leches Va con un cuerno Flipe Tira, tira, tira Una de ranger Ok 10 partidas de partida muerte Por aquí Aquí nos da 5 mochilas Que sí que está llenando aquí la parte esta Oh my god Ya solo faltan 4 para tener eso Tal vez sí que podía centrarme en sacar esa Duplicado Esa textura como se quiera llamar Nunca me acuerdo como se llama Piernas sensuales Ya está ¿Y cuántas veces ha salido esta pierna? En esta de abriendo cajas Y otra Me está vacilando 10 partidas A muerte por equipos O sea, duro por equipos Y 5 mochilas dará Ok Venga Épico Épico A verlo Venga, es menos asqueroso que el otro Sí que lo dejamos este Parece algún legendario Que raro Que raro Me ha desayado nada aún Aquí estoy flipando Nada que he dicho Antes salían Legendarios Ahora parece que hay un cambio Que te salgan legendarios O que te salgan No, no, no es Es la sensación que era Pero bueno Ya podría ser Tendría hasta sentido A todo el rato duplicados Ven allá En serio, tío Multiplicado tras otro Aquí Un épico Y duplicado Ole tus pelotillas Al menos accesorio bloqueado Ok Accesorio entonces Al menos lo bueno Si te sale uno duplicado Te da un accesorio De esa parte A ver Cenizo 15 De estos fastidiales Que lleva la La racha activada Sí Ahí Bueno, la racha Perdón Al de 4 Y eso faltan En 3 Sería factible Si hagan eso entonces Entonces me veréis Bastante más Con el Ranger Duplicado Y hay accesorio Una runa 5 tajas Con alzacuences 5 mochilas 20 medallas De preciso O sea Consigo una baja De la resistencia Con el cohete Esta Esta es fastidiosa Esta es una de esas misiones Que son jodidas Otra monster 20 partidas En cualquier modo Pero se dan 10.000 Vale Vale A ver Que más trae Pero si estás De antes Ah ok Accesorio Otra de Ranger Ah pero es la morada No la azul Mochila 5 tajas Con alzacuetes Aquí está Todo ahí Ahí a tope La primera que tengo De esta clase Queda En morado Me ha quedado Un poquito La mochila Lo sensual No me da la atención ¿En serio? ¿Duplicado? Nada Accesorio Desbloqueado No ¿Qué nos da esto? 20 De evasivos Que menos antes más Para escapar de la muerte Con tu nivel de sol Bajo Ok Esta no creo que sea Especialmente complicada Si está al tanto Entonces pirante Forzarlo Básicamente Parece que esté Todo metalizado Sí Venga Duplicado ¿No? Bueno Pues nada Vencieron Lo otro era El cono Es verdad Matanza discriminada Diez veces Vale Esa no es complicada Ya he hecho varias veces Vamos 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 Este sombrador ¿No está duplicado? ¿O se parece mucho? Tengo tanjas Con pistola neumática Uff Ya puede dar Ya puede dar recompensa buena Ya Que piernas comunes Pues no me llaman No tiene especial nada Creo A ver Sombrador común Ahí Runa Diez partidas De partida A muerte Y que nos da Cinco mochilas Ok Icono 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 Bueno Demunición ¿No? Escopeta Potenciador Escopeta Uno o dos De Iconos de Quake ¿En serio? Pues accesorios bloqueados Ya puedes bloquear accesorios Porque esta ha salido ya Creo que Esta quizás sea la tercera vez que sale Está guapito Está guapito Pero otro en azul y blanco Me molaba demasiado Superador de armadura Muy bien Vamos a ver Excelente 20 veces Ahí está empezando a llenar esto Excelente El problema es Eso Caracter para los enemigos Del tirón Bueno, bueno Asco raro ¿Por qué? Llevo una cresta A ver A ver La BJ Que esto no sé si tengo runas Preciso Ah, pues aquí tengo algunas runas A ver Esta está completada Ok, ok Baja de resistencia Con impacto Y cohete directo Estas son las que menos me gustan Porque poca vez He conseguido hacer esas bajas O el tío Esta FK O es prácticamente Un prefire que te cagas O una putra Que flipas Sombreado de camuflaje Esto es un sombreado de camuflaje Este Esto es lo que es Es exactamente Este es duplicado Tío Duplicado Me cachis Venga ¿Qué tal? ¿Qué? Ya veremos Pues si quizás lo pongo Cinco pedazos De activos De episodio Mática Ya puede dar un relicario Ya Porque esa es una básica O sea, irá básica Venga Es como le he duplicado Pues accesorio Ahí está Cinco Cómo trabajas con la escopeta Esta no es complicada Esta no es complicada Y hace cinco mochilas O no Mierda No he dicho Si es la escopeta común O la potente O sea, la común La básica Icono duplicado Ya Identificación Hasta la tenia Es la Portal de energía Ok Cinco pedazos De activos De la escopeta Relicario Uh, cae Venga Frente de sangre Ok Ok Next La runa Skabreaker Matanza y suena Cinco veces Ahora cinco puntitos Lo hacerte varias Cinco sin morir Ok A ver Baja triple Venga, tío Esta sí que es fastidiosa También La triple Es más factible Cuando estás En todos Contra todos A ver Cinco También es de tanque Ok Ok Aquí Ahí Ya tenemos La mitad De aquí Ok Venga, vamos Baja difícil Diez veces O vale Esta no será La más complicada De todas Pero bueno Cuando estás tocado Pues rematado En plan duelos Apurados Pues será Relativamente fácil Duplicado Una placa Identificación Otra vez Madre mía A ver Diez partidas De duelo Ok Venga Cien de estos Y ya se nos faltan Dos En el ranger Para este Está bien Está bien Está bien Venga va Venga va Vamos a ver La armadura No la acaba de conocer Anarchy Revienta rachas Diez veces Este Realmente fácil Hacerlo O sea Te va saliendo Tienes que buscarlo Te va saliendo Ese Casco duplicado Ok Con las gafas What the fuck Parece que vaya Con pintura Hablan Tipex Tío Parece que vaya Con tipex A ver Conseguir A quemarropa 30 veces Esto es Jugársela Y aquí arriba Era Fe Bien Y que nos da Por cierto A quemarropa 5.000 De favor Ok Venga que Son 12 Mochilas Solo Solo Subador de armadura Comune Amarillo Para más adelante Que te vea Ese parece sacado del genio Épico Épico Ah Válido Desbloqueado Este Este ha salido Antes Voy a pegar Unas duplicadas Al accesorio Caco Inusual Pues vale Esto va a ser Como una otra vez Tío Que es algo 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 bien Ya me has duplicado Esto A mí Aproximo Duplicado Que salga Que nos den De lo otro Podemos Coger Ya Otro Otro Fragmento Ahí tuvo Cantor En rojo Runa Preciso Que en 13 Nos da 100 De fragmentos Ok Venga Sombrador Que tiene Especial Pues no lo sabe Pero queda bien Vale Y ahí Ahora sí Vamos a coger Otro Otro De los siguientes Tienen sensuales Están repetidos Y con lo cual Y con En serio Me ha dado dos veces Oh my god Ya está Esa ya se ha completado De hecho Mira Podemos pillar Entonces 301 Cajas Porque ahí Podemos comprar Uno Con lo que nos ha ido cayendo O sea 301 Cajas De botín 17 cofres Venga Empezamos ahí Ahí todo bien What the Boom O sea What the fuck Boom Eh Legendario Legendario Venga Venga Adorno legendario Equipado Ya he empezado con legendarios Aquí raros Sombrado raro Aquí ya duplica otra vez Me cachis Ah Infrecuente Y duplicado No tío Épico 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 Y duplicado Bueno Bueno A ver si así nos da Qué accesorios Venga legendario Legendario Oh my god Venga Equipado La motosierra del BJ Otro legendario Legendario Venga Empezamos una detrás de otra Adorno Antena de sensor Madre Me parece un escorpión Ahora raros Común Top común Frecuente Es mejor dicho Nada que llame la atención Raros Épico Venga Épico Este lo tenía No Pues lo metemos Tío Señor de la manada Uh Esa es de las últimas Que añade el arco Raro Nada Interesante El legendario Legendario Épico 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 Este es nuevo Chavales Esto es lo que decía Arma nueva Ya no solo la de esto Sino el propio arma Que es diferente Que va a intervir a ser Vamos a verlo Personalización Armas Aquí está No solo esto Sino va a tener El arma Así Oh my god Vaya pinaco Nice Vamos a ver Seguir Seguir Que eso que antes sería Venga Épico Está duplicada Tío Duplicado Doble duplicado Que me estás contando Bueno Accesorios desbloqueados Al menos Raro Venga Épico 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 Cuidado ya Venga Equipado El de eterno Ok Un legendario Para acabar Los cofres Un legendario Anda Las alitas Que habéis visto Últimamente Más Antillas Grúsculas Energía Fásica Para proyectar Transformas Codes Distintos Proyectos De fase Ok Bueno Vale Estamos Faltan Los milicarios Los potentes Lo que viene Lo más cheto Del wave Aquí Y nos sale algo raro En serio Oh shit Bueno Empezamos demasiado bien Venga Épicos Épico Y duplicado Tío Y triple duplicado Que me estás contando Venga Legendario Fuc Fuc Equiparlo Sombreado Sombreado De arma legendario Y Aquí Cañón De riel Legendario O sea Ya tenemos El tercer Cañón De riel Tío Si, si, si Si, si Venga Raro Es casco raro Joder Ya ves Venga Otro legendario Legendario Tridardo O sea Un tridardo Nuevo De los que no Mira Lo equipamos Lo equipamos Lo equipamos Sombreado De arma Épico Conflaje Para nieve Bueno Pues que tenemos Un legendario De ese Mismo Épico Épico Aquí vuelve Conflaje Para bosque No, creo que tenía Un legendario También aquí Si no ha aparecido Épico Este me llama Este me llama Atención Pues no Ya sé que hay Un legendario Y este Este sí Así No hay tanto El cante He buscado Algo así Y pues nada Nos da Otro más Raro Ok Falta Último Relicario Venga Épico Épico Vamos a ver Aquí Pistola Pistola Bueno Dejamos Por si acaso Y aún Y eso Nos da Para Para Ahí Otro Cofre Que ha salido Ahí Que hemos estado Sumando Bastantes Puntos O sea Te asietas Dos cajas De útil Salen hoy Aquí A ver La última Raro Y un duplicado Mecachis Bueno Sombrero De armadura En rojo Nice Madre mía Pues ya está Ahí completado Los Trescientos Dos Clasecitas Dos cajas De botín Nos hemos hinchado También A Un montón De Runas O sea Aquí Ya veis Cuántas Han caído Aquí También Pum Pum Esto significa Misiones Y puede sacar Pues Más cajas Más cofres Más Relicarios Amiga Es que Que burrada De cantidad Han salido O sea No pueden salir Runas Tras runas Tras runas Realmente O sea Lo que estoy viendo Es que Hay Muchas Lo que Va a costar Hacer todas Estas Es brutal Si Si Madre mía Madre mía Oh my god Oh my god Oh my god Pero bueno A ver Vamos a sacar Aquí Un Que esté bien De perfil A ver Personalizaciones Aquí Lo que comentaba Falta Este El de Quake 2 Este El de Quake 1 Falta El de Quake 2 Quake 3 Quake 4 Quake Champions Quake Life Y Quake 1 Y esto ya Ni sé cuáles Pero bueno Vale Solo faltaría El de Quake 2 Para tener La conexión De Quake Madre mía Madre mía Pero bueno Ahí veis Que va saliendo Va saliendo Placas de identificación Han caído Esta final La de Pruebes Campeones Pues vamos También Prefería La de Quake Champions Que no está Por aquí O sea No la veo Pero sí que La he visto En partida Un tío O sea Quizá sea Alguna edición Limitada O algo así Pero bueno No sé Me ha gustado Me ha gustado Como ha salido Y vamos a ver Si os Mola Espera 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 Aquí No nos leía Madre mía Qué animal Qué 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 animalada Pues bueno Chicos Hasta aquí Este Abriendo Cajas De Quake Espero que Os haya molado Si así Pues ahí En los comentarios Compartidlo Me lo ponéis Like Y nada Espero que os esté gustando Que lo probéis Y si lo tenéis ya Pues bueno En cuanto salga En Free to Play Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao